¿Qué es lo que nos ha hecho trabajar? La escuela, aún en época de receso, digamos, y parte de ese trabajo es el tema este que he estado dando vueltas ahora, que es la barrigiada. Bueno, Catel, ¿cómo nació la idea? ¿Quiénes participaron? Participamos el profe, el Gaby Targaferro, que edita, hace los cortos, todo eso, lo que le viola, el Flaco, el León, que está en bajo, el Horacio. La idea fue más o menos para concientizar acá, como dijo el profe, más que todo, y hacer una reversión de la cáncer. Claudio, bueno, ¿cómo fue esa letra que reemplaza una letra muy conocida, pero que el ritmo ha pegado mucho y tiene un mensaje además para este tiempo? Sí, la verdad que fue una idea para tratar de transmitir y concientizar sobre todo esta cuestión de en estos tiempos y estas libertades que de a poco se van dando, pero que debemos como sociedad aprovecharla y no pasarnos y abusarnos del tema porque tenemos que estar todos muy atentos. La idea era esa, era transmitir las principales recomendaciones para que, bueno, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de barbijo, y bueno, surgió el tema para principalmente concientizar a la sociedad y creo que salió un buen trabajo entre todos, ¿no? Todos colaboramos y se pudo hacer un excelente trabajo. León, ¿qué significa en este tiempo en donde no se puede ir a la escuela, no se puede tener clase con el profe físicamente, conectarse de este modo? ¿Qué significó para vos? Me pareció muy linda la experiencia de poder seguir haciendo música con los chicos, pero estando en casa, ¿no? Cada uno aportando lo que puede de allá. Y ver que todo llega a distintos lugares y que se va transmitiendo así, me parece muy lindo también como experiencia. Claudio, ¿otras ideas que queden ahí en el tintero para aprovechar este tiempo y para seguir, bueno, estando cerca de los alumnos? La verdad que tenemos ahora una idea, que bueno, no vamos a dar la primicia, tenemos una idea de, bueno, seguir con esto, que la verdad que nos dio mucho fruto, sobre todo para demostrar que en la escuela y en las instituciones públicas se pueden hacer este tipo de trabajos en colaboración entre lo que es la dirección, los docentes y los alumnos para transmitir mensajes. Entonces, sí tenemos una idea de cambiar a otro tema, así que bueno, no sé si ahora sí le decimos una idea de antagos, pero estaría, bueno, le vamos a decirle que acompañamos, seguimos acompañando el calendario escolar y también el social. Entonces, dentro de esas dos líneas es que vamos a seguir trabajando. Hemos hecho, digamos, en este receso, en esta cuarentena hemos hecho cinco videos. Y bueno, es una producción bastante fuerte para gente que no somos, el caso del Flaco y yo, que no somos músicos, pero que nos gusta, y el caso de los chicos que están, digamos, iniciándose, es muy fuerte la producción y el trabajo que hemos hecho. Si te vas, no, 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 no te podés olvidar, sabes mejor, conecte el tapabocas, por favor. Y mantenle la distancia, y escucha esta canción. Si te vas.